Cuando yo nací, mi papá no se quiso acercar a algo mío, mi papá dijo que yo no era hijo de él. Porque mi mamá me dice que cuando yo nací, nací del color de una funda negra, que yo era demasiado negro. Me dice que no, que... Tu papá, escúchame, tu papá es negro, moreno, tu papá es moreno. Lo, pues es que no puedo decir si ese es mi papá o no, porque él dice que no es él. Y el que es, es casi mente del color... ¿El que dicen qué? ¿El que dicen qué? ¿De qué color? Pero yo no lo creía. Cuando cumplí los 18 años, yo lo busqué, Ivana, y él me confirmó, me dijo, no, que me confirmó, él me dijo que no es él. O sea, espérate, espérate, tú fuiste a visitarlo, para que tú quieras ver tu papá, ¿entiendes? Ya yo tengo 18 años, yo digo, coño, ya yo soy un hombre, yo tengo que saber quién es, para si, 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 si uno puede hacer una mitad, uno la hace, si es, si no, pero... ¿Y cuándo tú fuiste? ¿Qué él te dijo? Él te dijo así mismo, Carlos, pero yo no, tú no eres mi hija. Él me dijo eso mismo, así, dije que yo no era hijo de él y vaina, dije que por eso él no me declaró. ¿Y tú sabes qué significa eso, verdad? Esos 18 años como yo lo pasé, pues no tenía un papá. Triste. Oh, manito. Ya de los padres, perdón. No, me voy a guardar los ojos, compay. No, manito, yo siempre en la escuela veía que los niños iban, iban los padres y vaina a la escuela, y yo veía que mi papá no... Tú sabes, yo decía, guau, pero me gustaría tener un papá, coño, lo ves, esa vaina a la escuela, todo el padre. No, no, dale, cuéntete el presente, no le pare. Entonces yo decía, guau, a mí me gustaría así como que viniera el papá mío y me viniera a buscar, y vaina cuando... Tú querías sentirte protegido por alguien, me imagino. Tú sabes que a veces tú, uno le dice lo que le pasa a uno a su papá, y su papá siempre está ahí, pero tú tenías que hacer tu diligencia tú, porque tú no tenías padre en ese lugar. Yo mismo tenía que hacer mi diligencia, y mi mamá tenía que trabajar, y tú sabes que a ella no estar, tenía uno que buscar la manera de resolver. Claro que mi gente, yo 0-4, para que estén claros, hay fuego, hay chipa. Hoy me encuentro con un amigo que lo conozco desde hace mucho, y yo quiero que él me cuente su historia, desde el principio hasta cuando él llegó a YouTube, para que ustedes vean que todo en la vida se puede, y uno no puede rendirse nunca. Que lo quede, mi hermano, chocón. Que lo quede, papá, todo frío, todo bien. Estamos, gracias a Dios. Antes de que todo, yo quiero que tú digas tu nombre ahí, y le refleje la memoria a la gente, y le diga a la gente que no te conoce, que es lo que tú haces. Bueno, mi gente, yo soy el poeta negro, gracias a Dios estamos también incursionando en lo que es las redes sociales, hacemos contenido, bromas, hacemos experimentos sociales, que por cierto, le hice una broma, bonitillo. Que gracias a Dios me pudo disculpar, porque esa broma lo sacamos de su casilla. Ay, yo le iba a matar este loco, porque este loco quería divariar conmigo, pero al final tú sabes lo que se trata de ese contenido. Loco, oye, cuéntame, ¿cómo fue tu proceso de vida hasta que tú llegaste a lo de YouTube? Cuéntame desde el inicio hasta que tú llegaste a YouTube, cuéntame. Bueno, hermanito mío, lo primero es que cuando yo, cuando yo nací, mi papá no se quiso hacer que algo mío, mi papá dijo que yo no era hijo de él. Porque mi mamá me dice que cuando yo nací, nací del color de una funda negra, que yo era demasiado negro. Me dice que no, que... Tu papá, escúchame, tu papá es negro, moreno, tu papá es moreno. Loco, el que no puedo decirte si es mi papá o no, porque él dice que no es él, y el que es, es casi de color tuyo. El que dicen que, el que dicen que, de qué color es. De más o menos de color tuyo. ¿Tu mamá? Mi mamá es más o menos un chico más oscuro que tú, más o menos un chico más claro que yo. Entonces tú, o sea, tú eres muy prieto delante de ellos. Exactamente, pero que... Tiene que ver. Eso no tiene que ver, porque en realidad tú sabes que uno tiene antepasado, y si él es el abuelo, o un primo de él, o un hermano de él, era moreno, así, prieto. Tú sabes que los genes vienen de familia en familia. Claro. Entonces... Sí, sigue con el historio. Que yo no era hijo de él, mi mamá siempre me lo decía, pero yo no lo creía. Cuando cumplí los 18 años, yo lo busqué a Ivana, y él me confirmó, me dijo, no que me confirmó, él me dijo que no es él. O sea, espérate, espérate, tú fuiste a visitarlo. Claro, claro. Para que tú quieras ver tu papá, ¿me entiendes? Ya yo tengo 18 años, yo digo, coño, ya yo soy un hombre, yo tengo que saber quién es. Pa' si, 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 si uno puede hacer una amistad, uno la hace, si es, si no, pero... Y cuando tú fuiste, ¿qué él te dijo? Él te dijo así mismo, claro, pero yo no, tú no eras mi hijo. Él me dijo eso mismo, sí, que yo no era hijo de él y vaina, porque por eso él no me declaró. Y tú sabes qué significa eso, ¿verdad? Esos 18 años como yo lo pasé, pues no tenía un papá. Triste. Oh, manito. Tía de los padres, me imagino que tú decías, coño, pero... No, pero me voy a guardar los ojos, compay. No, manito, yo siempre en la escuela veía que los niños iban, iban los padres, iban a la escuela, y yo veía que mi papá no... Tú sabes, yo decía, guau, pero me gustaría tener un papá, coño, loco, esa vaina es nostálgica, compay. No, no, dale, cuéntete, empréstate, no le pare. Entonces yo decía, guau, a mí me gustaría así como que viniera el papá mío y me viniera a buscar, y vaina cuando... Tú querías sentirte protegido por alguien, me imagino. Tú sabes que a veces tú, uno le dice lo que le pasa a uno a su papá, y su papá siempre está ahí, pero tú tenías que hacer tu diligencia tú, porque tú no tenías padre en ese momento. Claro, yo mismo tenía que hacer mi diligencia, y mi mamá tenía que trabajar, y tú sabes que a ella no está, tenía uno que buscar la manera de resolver. Explícame el proceso, tú no tienes padre, pero me imagino que sí te criaste con tu mamá, ¿verdad? No, claro, y gracias a Dios, y antes yo veía a mi mamá como que era la más mala del mundo, loco, real. Y eso, eso hay mucho... Sí, disculpe, dime. Para no alargar, disque el tema, disque mucho. Tu mamá, tu mamá, ¿pasó el tiempo de tu niñez contigo, o simplemente ella paraba trabajando? Que explícame esa situación. Ella lo pasaba trabajando, pero tenía más tiempo en la casa que en el trabajo. Pero como te digo que antes, como te veía que estaba diciendo ahorita, que yo la veía como la más mala del mundo, porque ella me corregía, porque mi mamá tuvo que ser papá, y tuvo que ser mamá. Y eso yo lo entiendo ahora, que yo soy mayor de edad. Pero antes yo no entendía eso, y gracias a Dios, hoy en día yo no soy un delincuente, hoy en día yo no estoy en la cárcel, y tal vez no me han matado, por la crianza, y ya me dio. Escúchame, tú estudiaste, ¿hasta qué curso tú llegaste? Yo llegué hasta el tercer cuatrimestre de la universidad. Pero tú llegaste lejos, loco. Ajá, y tuve que parar, a la que tú no sabes por qué tuve que parar la universidad. ¿Por qué? Porque no tenía recursos, bro. Para pagar. Manito, yo duraba días en la universidad, loco, que yo... Teniendo el dinero de pagar la universidad, yo pasaba hambre, loco. Pues bien, compadre, yo llegaba a la casa de la gente, le decían que se querían botar la basura, algunos me decían que no, y yo decía, señora, no me dejes dinero. Yo lo que quiero es un tema de comida, porque realmente había días que uno la malpasaba, loco. Y cuál era la reacción, el tú decirle así a los vecinos, ¿qué te decían? ¿Te decían que servían o te decían no, muévete de ahí, que parar a la vuelta? Oye, yo parece que yo andaba con un ángel, loco, porque siempre, loco, eso era difícil, loco, gracias a Dios. Si yo salía para la calle ese día, yo comía. Porque siempre la gente, cuando yo le hablaba y le decía, siempre me vaina, me daban comida, algunos me la daban calentada y vaina, me decían, mira, hay algo de ayer ahí, yo me la comía como quiera, ¿por qué? No era hambre viejo, lo adiós ahí. Sí, yo también salía con mi limpia botas, porque yo variaba, yo además no salía a botar basura. Yo vendía hierro también, buscaba alambre para quemarlo y poder comer. O sea, en el sentido de que tú lo que siempre has sido un negociador, que tú siempre has tratado de hacer la diligencia para poder sobrevivir. Sí, también yo limpiaba cristales en la calle, muchas veces me llegaron a sacar pitola, muchas veces me daban muchísimos insultos. Yo con lágrimas en los ojos le decía, Dios mío, ayúdame, que yo quiero salir de la calle, de verdad, loco. Yo siempre le pedía a Dios, Dios mío, por favor, ayúdame. ¿Qué considera que tú has pasado mucho en la vida? Muchacho, ¿cómo que sí? Yo he pasado mucho, compadre. Pero yo en mi casa a veces había un día, loco, que uno no desayunaba ni nada. Ni desayunaba ni cenaba, nada más era la comida de la dosis ya, papá. Eso debería de ser difícil, loco. Difícil, compadre. ¿Qué tú pensabas en ese momento? ¿Qué tú pensabas cuando tú veías que la situación estaba tan difícil? Y tú, siendo un chamaquito, ¿me entiendes? Me imagino que a veces tú también querías tener ropa bacana, andar bien, y no podías. ¿Qué tú pensabas en ese momento? Ay, mira, yo no te voy a negar, fueron muchas las veces que, que por mi mente cruzaron a hacer lo mal hecho, loco. Muchas, pero muchas las veces. Ya no lo sé. No, porque había algo como que no, como que no sé, como a pesar, porque mi mamá me dio una crianza, y yo siempre, como que siempre tenía miedo a mi mamá, siempre, siempre, siempre. Yo le tenía un miedo a mi mamá, que si yo hacía algo, yo pensaba que, que vaina, ¿tú sabes? Que me iban a dar durísimo en la casa. Y yo siempre buscaba la manera de irme por lo limpio. Y hoy en día, loco, muchos amigos que se burlaban de mí, tal vez algunos, yo no recuerdo bien, pero yo sé que algunos se burlaban de mí, sí. Y se reían porque yo limpiaba bote y de todo. Pero muchos que cogieron el mal camino, y algunos están bajo tierra, algunos están presos, y ya tú sabes. Sabes que estamos llegando en una temporada donde en el país de nosotros, que es República Dominicana, que, que este es el mes que todo el mundo anda rápido, que todo el mundo, ¿me entiendes? El mes que se celebra la Navidad, ¿tú me entiendes? Para ese tiempo, en una fecha como esta, ¿qué pasaba por tu mente? O sea, ¿qué tú pensabas? Por ejemplo, para este tiempo, en aquella época. Oh, manito, porque yo lo que hacía es que yo ahorraba, loco. Yo duraba el año entero ahorrando. Yo compré una alcancilla, y yo ahorraba, tú sabes, porque a uno cuando a un niño siempre le gustaba, de que ponerse su ropa, los diciembre, gana, y yo duraba el año entero ahorrando, tú sabes. Cuando uno detapaba la alcancilla, uno podía comprarse su ropa del 31. ¿El 31 nada más o todos los días? El 31, porque yo entrenaba, la misma ropa que yo compraba el 24, lo entrenaba el 31, y el día primero, porque un solo flow nada más. Yo no puedo hablarlo a cada rato, pero gracias a papá Dios, loco, siempre aparecían personas que me regalaban juguetes, siempre había gente que me regalaban ropa, siempre hay gente que me regalaban zapatos. Hubo una vez, loco, que yo me encontré una funda de pan, compadre. Estaba yo brincando y encontré una funda de pan, ese día en la casa no había nada. Yo me encontré esa funda de pan y la llevo para la casa. Mi mamá me dio un solo tallazo, loco. No, porque es que tú cuando llegaba en el hotel la encontraste, porque tú sabes que es loco, hermano, por él los panes. No, yo me la encontré, en realidad yo la encontré, la funda de pan yo la encontré, pero mi mamá me dio. No, no estaba enganchada, estaba en la calle, estaba en el medio a medio de una calle estaba. Que yo cruzando pisé el saco y cuando lo veo, llena de pan, compadre. Cuando llevé a la casa, mi mamá me dio un solo tallazo con una correa. Me dijo, mire, vaya y lleve eso donde usted lo encontró. Claro, usted eso no es lo que yo le he enseñado. Tú sabes, mami, yo me la encontré de verdad y yo la llevé, loco, la funda de pan. La funda de pan duró ahí el día entero. ¿Qué fue ahí que yo la encontré? Hambre. Chacho, y una con pila de hambre. Y después yo le dije, mami, la funda de pan está ahí todavía. Y mi mamá me dijo que sí, es verdad, que yo la encontré tirada, yo le dije que sí. Y ella me creyó y no la comimos, gracias a Dios. Me comió la funda de pan. Sí. No, pero ella me hizo entender de que lo malo, de que lo bueno, las cosas ajenas no se le ponen. Sí, es así, es en realidad, sí es. Entonces, loco, ¿cómo tú entras a lo que ella a youtuber y cómo te nace eso? ¿A quién tú tenes pirata? ¿A quién tú viste para tú, me entiendes? Ponete para eso. Porque tú eres youtuber primero que yo. Sí, mira, mi papá decime lo que me dijo cuando yo cumplí los 18, yo digo, guau, yo tengo que buscar la manera de que él desee de que yo sea hijo de él. Y sentí como esa vaina, loco, esa necesidad, loco, y ese deseo de superarme, porque yo siempre lo he tenido, el deseo de superarme. Yo siempre he querido triunfar. Mi papá es uno de esos motivos, para tú demostrarle a él. Sí, de que yo sí pude, y a pesar de que él no estuvo ahí como yo lo necesitaba, yo no le guardo el rincón, en realidad, porque yo, en realidad, en mi corazón yo no tengo maldad. Pero sí a mí me gusta que la gente vea que yo, que yo sí puedo lograrlo. Que cuando una gente te dice que tú no puedes y que tú estás camis bajo, tú no puedes dejarte caer, tú tienes que tirar para adelante. Y siempre yo quise ser famoso, siempre que la gente me saluden y me digan, yo te sigo, tú eres el final. Oye, y gracias a Dios, papá, eso te ha hecho, loco. Hay lugares donde yo cruzo que cada rato me dicen, wey, tú eres demasiado duro, los videos y esto. Me prendía, loco. Gracias a Dios estamos viviendo los mejores momentos, porque la gente ahora reconoce a uno en la calle. Mira, tú conoces a uno también. Claro, no, es que tú y yo somos compañeros, tú sabes que al final tú también me apoyó mucho en el proyecto mío, que yo te he tenido muchas dudas y tú me has dicho, no, esto es así, esto es así, ¿me entiendes? Y si tú supieras que de los youtubers, de los youtubers, con el único que yo hablo, di que así es contigo, porque tú sabes que yo lo que hay es demasiada demagogia en esto. Y al final, ¿qué te digo? Uno no se puede llevar de eso, uno no lo que tiene que tratar de hacer su diligencia y soltar todo el mundo en paz. Yo no hablo con ninguno. O sea, yo hablo, tú me entiendes, con... Yo hablo, pero no hablo di que en el sentido di que... Di que vamos a hacer cosas, di que vamos a hacer cosas, no me entiendes, porque tú sabes que aquí lo que hay es pelo de magos y aquí todo el mundo lo que quiere mucho hacer es la cabeza. De los chamaquitos más sinceros que yo he visto que tú ayudas de verdad, o sea, de los más sinceros eres tú, que tú ayudas sin, 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 sin bobo y sin nada, ¿me entiendes? A cambio, tú sabes que uno se ha perdido el tiempo leal, porque al final todo esto se queda, loco. Cuando tú cobraste tu primer cheque, loco, ¿qué tú sentiste? Cuando yo cobré el primer cheque de YouTube, yo dije, guau, es de verdad la vaina, porque yo todavía dudaba. Yo lo veía ahí en los cuartos y yo decía, y le preguntaba a los hermanos HD, porque ellos fueron una de mi inspiración también, los hermanos HD, Wellington Cube. Con ellos fue que yo inicié los de YouTube, tú sabes. Y yo le preguntaba a ellos, concha, ¿y eso será verdad? Y Ghetto me decía, loco, eso es real, esos cuartos son de verdad. Yo cuando yo lo tengo en la mano, yo lo creo. Y nada, en ese entonces, ya la esposa que yo tenía en esa vez, se había ido para allá, para Italia. Yo de la manera de mandarle algo del dinero, de lo que cobramos. Y tú sabes, gracias a Dios todo frío, todo bien. Y ahora, ¿cómo tú sientes el apoyo de la gente? ¿Cómo tú te sientes? ¿Tú te sientes bacano? ¿O vienen proyectos? ¿Qué tú tienes en mente ahora mismo? No de los proyectos dije así, porque te lo roban, porque aquí son así, Rulín. No andan en eso los muchachos. Pero, ¿cómo tú te sientes con el apoyo de la gente? ¿Tú sientes que tú lo estás logrando? No, manito, realmente yo me siento contento, porque a veces los videos me ocurren, y uno se sienten medio down, pero cuando uno ve que el video ocurre, y que la gente en la calle te hablan del video, uno se siente contentísimo, porque uno lo que quiere es superarse, y los planes que yo tengo es que quiero poner una tienda de ropa, si papá Dios me lo permite. Algún día, aunque ahora mismo estamos sin ni uno, que no tenemos nada, pero yo tengo la fe, lo importante es que está la fe. No es así, esa es la vuelta. Y en verdad, en verdad, tú sabes que tú cuentas con el apoyo mío, el apoyo del popi, me entiendo, porque tú sabes que para los que no saben el popi, yo somos hermanos, me entiendes, y somos unidos, y tú me entiendes, pero tú sabes que tú cuentas con nosotros, nosotros me llamamos, que lo que antes es que tú haces, tú sabes, macanería. Y hasta luego yo he querido matarlo un par de veces, porque quería llevaría conmigo, pero somos compañeros de verdad. Un mensaje que tú tengas que decir a esos jóvenes que quieren ser youtubers, que quizás no tienen el recurso, pero tú eres una inspiración, porque tú lo lograste tú, solo, y en diligencia tuya. Dale un mensaje a la gente ahí, di tus redes, y tú me entiendes, y algo que tú quieras decir, tú lo dices, porque al final tú sabes que estás a plataforma también. Gracias, gracias. Bueno, señores, si usted tiene un sueño, si usted tiene un objetivo, una meta que quiere cumplir, persígala. Nunca espere que alguien que está arriba te va a dar la mano, nunca. Tú el tiempo tiene que persistir, trabajar, trabajar, trabajar. Porque el hecho de que yo te dé una recomendación, no significa que todos los seguidores que yo tengo, van ahí a seguirte de una vez. Pueden ir dos o tres a apoyarte, si les gusta el contacto que tú haces, ellos se quedan. Pero tienes que hacer tu diligencia, para que cuando tú lo logres, tú digas, realmente valió la pena. Sacrificio, pero valió la pena. Y esa es la actitud, mi gente, no se detengan. Hagan su diligencia, nunca esperen. Dicen que fulano me va a apoyar, que fulano. Mientras tú estás esperando que fulano te apoye, fulano está haciendo su diligencia también. Y nada, mi gente, de este lado también estamos open. Cualquier gente me puede tirar por Instagram, arroba Poeta Negro HD, por Facebook, por YouTube, me pueden buscar como el Poeta Negro HD. Estamos a la orden también, para colaborar con todo el mundo, que quiera colaborar. Porque imagínate, tú sabes que uno lo que tiene es que apoyar a la gente, que necesitan el verdadero apoyo. Y mi gente, ustedes están claros, ¿verdad? Y oigan, si hay algo para que usted te... A ver, si no está tú, claro. Seis, síganlo en Instagram. Y síganme a mí, el Bonitillo 04. Esto fue una entrevista con el compañero, y hablamos con un par de comerciales, que los delincuentes y los YouTubers, le estamos en huelga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!